Con este Evertest de la ranchera ¡A ver! Hola, soy Ever Ludoña y en el Test Drive de hoy vamos a analizar pros y contras de un tradicional utilitario para el trabajador argentino El ranchero, en este caso, carrozado A pesar de ser un vehículo de carga, el ranchero es un auto muy veloz Va de 0 a 100 en apenas 11 segundos Si te desbarrancás en el camino de las altas cumbres yendo a Mina Clavero, cargado con sandías Es un utilitario fino y elegante, pero fuerte, como chicle de ajo El interior es muy sencillo y confortable La pedalera es muy clara Solamente tiene acelerador, freno y embriague Eso sí, el embriague es monodisco seco a diafragma No soy Osvaldo, no tengo ni idea No me preguntes al aire, Osvaldo, porque me hace quedar como un improvisado Si tenés curiosidad, investigá Que si esto, que hace aquello Que por qué el bostezo es contagioso ¿Qué me hace yo? ¿Qué soy, Adrián Paesa? La distancia a la guantera es ideal Nos permite acceder a un cassette o un magazine sin quedar despaterrado Y por otra parte, rozar las patas de una circunstancial acompañante Imaginemos una Patricia Dahl de piernas muy largas Carosito El asiento completo es clave para el hombre moderno De hoy, actual, siempre apurado Que no tiene tiempo para parar a comer Sobre su superficie se puede armar una mesa para dos personas Con plato principal, plato de sitio, cubierto de postre Y copa para agua y vino El ranchero no tiene ABS No tiene control de tracción ni control de estabilidad O sea que si doblás y frenás y no se te va de cola Andá al bingo, porque esa noche estás de suerte Si bien el espacio de carga es de difícil accesibilidad El interior es bastante cómodo Trasladando un colchón mediano y una frazadita Se puede dormir una siesta o realizar un sofisticado menace a Trump Por último, la joya de este vehículo El sapito El sapito del ranchero es el mejor dentro de su segmento Su chorro, preciso, tenaz, quirúrgico Es el único que ha sido certificado con las normas Pedro ISO 9002 Hasta aquí el Test Drive del día de la fecha Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Fijate si está el cric en los baldos ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo no están las tuercas de seguridad? Qué mal que estamos trabajando, baldo Estamos trabajando para... Bueno, ¿sabes qué? Averiguá dónde hay una comería Yo lo llevo y lo traigo No, está bien, está bien, lo olvidate Vos fumá A ver, te traigo un cortadito ¡Bonchiner! Ahí está el amigo Ever con la ranchera, eh Colón, Colón, Colón Otra vez, Diego ¡Bonchiner!